Encuentro de saberes en el Hawái, compartiendo palabras y semillas. La comunidad del Hawái, a lo largo de siete años, se ha transformado en un verdadero centro de saberes. En este tiempo, hemos trabajado con todos los sectores de la población, niñas y niños, estudiantes, autoridades, campesinas y campesinos. También hemos tenido varias visitas de compañeras y compañeros de otras regiones. Juntos, hemos experimentado el uso de abonos naturales, los líquidos y caldos minerales, los viveros comunitarios, las obras para mejorar las tierras, las barrancas y las fuentes de agua. Con las mujeres, principalmente hemos participado en la instalación de huertos colectivos y con talleres de conservación de alimentos. Con los más chiquillos, hemos aprendido jugando en las jornadas por la madre tierra. En este programa presentamos un taller para compartir palabras y semillas. En este, los participantes de la comunidad expusieron diversos temas relacionados con el mejoramiento de sus campos y de sus vidas. Bueno, compañeros, voy a hacerles algo de mi conocimiento. En esta ocasión, mujeres y hombres de la comunidad presentaron algunos resultados de sus trabajos. Nosotros tenemos la organización, que somos animadores, que empezamos, tenemos siete años de trabajo, trabajando con nuestra organización. Ahora se están buscando medios de que las tierras den más producto, pero echándoles una capa de abono orgánico. Y ahora sí ya vi que ya desarrollo mejor y ya hasta ahorita tengo más matas en la casa, pero ya trabajándolo así ya con el abono orgánico. A lo mejor este ya desarrolla más mejor, pero yo le he ido trabajando en la parte de reforestación con tierra negra de por aquí de Texcalo. Entonces es todo lo que les puedo platicar hasta hoy y ya, pues muchas gracias. Compañeros, yo les voy a hablar un poquito de lo que hasta ahorita he trabajado. He trabajado el abono orgánico, pero este es como el patio de mi casa que sigue por sembrando verduras que son hechas, trabajadas con el abono orgánico. Hasta ahorita ustedes ven mi planta que yo tengo aquí y este entramos otras compañeras, por lo cual ahorita no están aquí. Pero nosotros hemos seguido sembrando las plantas, este, quelites pues hasta ahorita. Y también yo invito a las demás de mi comunidad que hagan sus huertos para que ya ustedes no anden comprando verduras que vienen fumigadas con líquidos químicos. Que ya la siembren con líquidos, este, hechos aquí con plantas orgánicas que tenemos en nuestra región. Y también, este, de hacer nuestras, este, conservas con frutas que tenemos aquí en la misma comunidad para que ya no andemos comprando las, este, que ya vienen envasadas, que ya vienen, este, con cosas químicas. También se llevó a cabo un intercambio de semillas y otros productos en un gesto generoso de compartir. Yo creo que son unas cosas que, ojalá que volviéramos a recuperar de lo anterior. Y ojalá que el pueblo del Hawái, ya según para mí, lo estoy viendo, que hay muchas personas que ya lo están aprovechando. Y los visitantes que nos visitan de diferentes comunidades, también quisiera que lo aprovecharan. Y ojalá que les quede para bien, lo vuelvo a repetir, si alguien tuvo su semilla de maíz y otro no la tiene, ahorita están compartiendo sus semillas. Y gracias por su participación, todos los que participaron hoy, este día. Recuerden que el Hawái, la comunidad del Hawái, empieza a fluir y a fluir una escuela campesina. Una escuela de mujeres y hombres y niños y jóvenes. Va a ser una comunidad en donde se pueden compartir experiencias, en donde se pueden hablar de métodos y prácticas, experiencias campesinas para mejorar la agricultura, para mejorar la vida comunitaria, para mejorar la producción y la alimentación, para mejorar los suelos, para mejorar el agua, para mejorar el monte, para mejorar las escuelas, para mejorar la vida de las mujeres y los hombres en esta comunidad. Si es que, pues esta taller fue muy satisfactorio para todos y para todas. Necesitamos para que pasen a aprovechar este sabroso pozole, rico, sabroso, nutritivo, con maíz orgánico. Desde la motivación de compañeros del Hawái, se han venido compartiendo experiencias y conocimientos con comunidades vecinas, y se van tejiendo muchos puntos de intercambio entre estos pueblos. ¡Gracias! 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 ¿Hay ya que lleven los otros brazos?